¡Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Te Equivocas! Mi nombre es Kali y si es la primera vez que entras a este canal de YouTube te invito a que vayas a buscar esa cajita roja que dice suscribirse le das click y activas la campana para que así te enteres cada vez que subimos un nuevo video Hoy día 25 de marzo, día 10 de esta cuarentena que todavía tiene algunos días por delante y es importante que todos permanezcamos en casa tranquilos y si bien la idea es que permanezcamos en casa es importante que estemos bien tanto física como emocionalmente así que el día de hoy tengo para ti si es que te estás sintiendo un poquito bajoneado y desinflado ¡Arriba de sus ánimos! Todo está en la mente como diría el amigo Yoda pero obviamente para eso te quiero dar una ayudadita un empujoncito para que sigas poniéndole ganas y sigas en tu casa así que el video del día de hoy son 6 aplicaciones para estar bien en casa así que si quieres saber cuáles son ¡Siga viendo el video! Primera, Headspace Headspace es una aplicación que te ayuda a meditar en este momento que de pronto sientes que tu cabeza se está llenando de preguntas llenando de pensamientos que te empiezan a generar ansiedad, incomodidad, preocupación en fin, una serie de pensamientos que no necesariamente te están aportando absolutamente nada en este momento es quizá una gran opción apostar por la meditación sé que para muchos puede no ser algo sencillo pero es justamente para lo que sirve esta aplicación Headspace Mediante una serie de cursos esta aplicación te va a ir guiando para que puedas lograr meditar te va a dar una serie de consejos no solo para meditación sino también para respiración para control de ansiedad, control de estrés en resumen para relajar la mente que es justamente lo que quizá puedas estar necesitando en este momento Lo chévere de Headspace es que no solamente es una aplicación de meditación sino que también puede servirte para conseguir el sueño si estás teniendo problemas para dormir, para relajarte antes de dormir porque sientes que esos pensamientos están como demasiado presentes en tu cabeza y no te permiten relajarte y dormir pues Headspace te va a ayudar muchísimo para eso también así que te la recontra recomiendo 2. LiveZoom Es muy probable que para muchos estar todo el tiempo en casa genere cierta ansiedad por ende empiezan a comer y comer y comer y comer o por lo contrario no comer absolutamente nada porque puede ser cualquiera de los dos casos esta aplicación LiveZoom te puede ayudar muchísimo para que seas un poco más consciente de lo que estás comiendo o dejando de comer a lo largo de cada día es una aplicación excelente para poder monitorear tu alimentación y tener el panorama completo qué cantidad de nutrientes ingeriste en la mañana, en la tarde, en la noche en qué cosas se te están pasando en la mano por ejemplo aquellas personas que tienen debilidad por el azúcar y que les cuesta controlarlo pues les va a ayudar muchísimo esta aplicación para que sepan exactamente la cantidad de azúcar que están recibiendo no solamente te ayuda a monitorear tu alimentación sino también te da consejos de alimentación puedes encontrar recetas ahí incluso puedes ir personalizándolo de acuerdo a tus gustos a tus preferencias, a tus hábitos y la aplicación se va a ir acomodando a eso y te va a dar la información, las recetas, las dietas muy pensadas en función a ti te puede ayudar muchísimo si es que quieres ganar algo de peso o bajar de peso o simplemente mantenerte y decir, ok, comencé la cuarentena con 50 kilos quiero seguir en 50 kilos y no quiero que se me pase la raya pues puedes utilizar live zoom para eso 3. Day One Day One es una aplicación para escribir es una aplicación para que lleves un diario de hecho en uno de los primeros videos que hice cuando comenzó esta cuarentena que si no lo viste te lo dejo en la descripción para que lo veas te di una serie de consejos para hacer y mantenerte ocupado y activo en esta cuarentena uno de esos fue escribir escribir es un ejercicio que de verdad, te lo digo por experiencia te puede ayudar muchísimo a relajarte y a sentirte mucho mejor ¿por qué? porque todas esas cosas como les dije que no estamos verbalizando, que no estamos expresando pues los puedes volcar en un papel esta aplicación es como les digo para llevar un diario y en realidad es solo un pretexto nuevamente para decirte que escribas, que escribas lo que sientes lo que te provoca, lo que te preocupa lo que te estresa, lo que te gusta, lo que no te gusta lo que quisieras que pase tantas cosas que puedas estar sintiendo en este momento y que de verdad, te lo digo de corazón te va a ayudar muchísimo que las exteriorices Day One es una aplicación que te va a servir para escribir, puedes agregar fotos incluso puedes agregar también notas de voz no tienes necesariamente que utilizar esa aplicación para escribir lo puedes hacer en un cuaderno o también en cualquier otra aplicación de notas o la que te dé la gana ya sea en tu computadora o en tu tablet o en tu celular yo te recomiendo esta porque está creada específicamente para eso para llevar un diario y de repente te puede motivar a dar el primer paso 4. Huawei Salud Huawei Salud es una aplicación como bien lo dice el nombre para tu salud te da muchísima información en relación a tu estado físico que de verdad lo puedes valorar un montón si eres deportista o no puedes saber cuántas horas estás de pie cuántos pasos das al día cuánto ejercicio haces puedes tener la data de qué tanto ejercicio hiciste la semana pasada versus esta semana como para que tú puedas utilizar esa información en función a ti y decir, ok, de repente estoy demasiado ameba demasiado tiempo tirado en el sofá y es hora de moverme pero yo te la recomiendo el día de hoy no solamente por esa información que te puede dar a nivel ejercicio a nivel físico sino por el lado del sueño Huawei Salud te permite llevar un control muy, muy detallado de tu sueño si eres de esas personas que se va a dormir y se despierta cansado y dices, pero no entiendo he dormido 8 horas he dormido 10 horas pero no sabes por qué sigues teniendo sueño por qué sigues sintiendo ese cansancio tan profundo en ti pues mediante esta aplicación vas a poder entender muchísimo mejor tu sueño porque te da un reporte no solamente de la cantidad de horas que duermes sino del estado de tu sueño de la calidad de tu sueño qué tantas horas duermes profundo qué tantas horas duermes ligero qué tantas horas estás en ese estado REM yo ya tengo tiempo utilizando esta aplicación y te digo que de verdad te va a servir muchísimo para que seas consciente de qué está pasando contigo por qué no estás durmiendo bien qué cosas deberías hacer quizás deberías relajarte un poco y para eso usar las aplicaciones anteriores te hace ser mucho más consciente de ti yo creo que te puede ayudar un montón a mí de verdad que me encanta esa función de Huawei salud 5. Toic Toic es una aplicación que está enfocada específicamente en la salud mental lo chévere de esta aplicación es que por ejemplo la puedes utilizar al final del día y te va a servir como una especie de medidor de qué tan bien te has sentido en este día qué tan buen día ha sido para ti has estado contento, has estado triste te ha dado igual la aplicación no solamente te pregunta cómo te sientes sino también qué obstáculos crees que se han presentado en el día para que tú luego puedas entender ok, cuando pasa esto reacciono así cuando pasa esto afecta demasiado mi día o no es bravazo porque te va a dar un montón de información para que tú luego puedas entenderte lo chévere es que no solamente te va a dar la información para que seas consciente que influye en ti sino también te puede ayudar cuando sientas que te invaden sentimientos negativos como la ira la ansiedad la tristeza la aplicación te va a dar una serie de ejercicios para que tú puedas relajarte y sentirte mejor ejercicios de respiración de meditación la verdad que es una aplicación sumamente fácil de usar es muy sencilla es muy intuitiva el diseño está tan bien hecho es re minimalista lo que te permite que te concentres y no te distraigas y te enfoques realmente en ti y en lo que estás sintiendo en ese momento 6. Down Dog si ya sientes que necesitas algo de ejercicio en tu vida en este momento de cuarentena pues te recomiendo Down Dog que es una aplicación de yoga que no solamente te va a servir si es que eres un experto en yoga sino también te va a ayudar muchísimo si quieres comenzar de cero y no tienes idea como es una de las mejores yo he probado varias no soy la más experta en yoga pero de verdad que esta es bastante buena sobre todo si eres principiante una de las cosas que más me gustó cuando comencé con esta aplicación es que te hace una serie de preguntas y una de esas que para mí es la más importante es ¿por qué quieres hacer este ejercicio? ¿lo quieres hacer para bajar de peso? ¿lo quieres hacer para relajarte? en mi caso por ejemplo es para fortalecer la espalda que siempre ando con dolores lumbares pues lo especificas ahí y las clases se van a personalizar de alguna manera y te van a dar la sesión que correspondería al objetivo que estás buscando es bien chévere y lo más bacán es que en esta cuarentena Down Dog ha liberado absolutamente todos sus cursos incluso los que tienen en la versión premium que es la que tendrías que pagar ahorita está absolutamente todo gratis así que te recomiendo un montón esa aplicación si quieres iniciarte en el yoga o si eres un yogui lover y quieres seguir perfeccionando tu técnica y esas son las 6 aplicaciones que tenía para ustedes a mi Winnie quería compartir con ustedes aplicaciones que aporten directamente en su bienestar que los ayude a sentirse bien si es que no la están pasando tan bien por la razón que sea sé que para muchos no es fácil incluso yo siendo totalmente honesta ya he tenido días en los que de pronto mi ánimo no ha estado aquí siento que no he sido productiva y no sabía ya qué hacer porque es normal pero es por algo mucho mayor mucho más fuerte que nosotros y es importante que sigamos cumpliendo la norma y nos quedemos en casa así que espero haberte ayudado en algo con este video déjame en los comentarios cualquier duda o mensaje que quieras compartir conmigo y si te sirve de algo estamos juntos en esto no eres el único que está en casa de repente sintiéndose ansioso o con ganas de salir tenemos que seguir en casa por el bien de todos y que los pensamientos negativos no te invadan dale like a este video si te gustó no te olvides de suscribirte al canal activar la campana y seguirme también en las redes sociales nos vemos a mi Winnie en el próximo video ¡Gracias!